Es un proyecto muy lindo, es la colonia de deporte adaptado que se va a brindar este año con la modalidad, como decías vos, de talleres, porque hay que reinventarse un poco por esto de la pandemia. Esto se dicta en Club San Martín por la mañana, como decías, para chicos con algún tipo de discapacidad y además de las actividades deportivas que son pileta, todos los deportes que se pueden hacer dentro de la institución, tiene el agregado también de tener actividades culturales como son danza, como va a ser un poco de canto, expresión corporal y bueno, la idea es justamente que en esta época donde tenemos varias colonias, la colonia municipal del CAM y de Villa Argentina, bueno, también los chicos con algún tipo de discapacidad podrán asistir a una colonia adaptada para ellos y que puedan disfrutar de la pileta de actividades deportivas y también de actividades recreativas, esa es la idea. ¿Los van a llevar también al centro deportivo y en la Ruta 9 al Solarium de Club San Martín? Sí, 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 siempre se va coordinando ese tema, si bien funciona en la sede en el centro, pero siempre en algunas actividades aprovechan el solar que está muy lindo y se hacen una escapada con el gran grupo de profes que tiene y el gran grupo de padres que tiene la Escuela de Deportes Adaptado, van también a disfrutar los días de sol al solar. ¿Qué edad tienen que tener los chicos para hacer esta clase de actividad? No, el tope de edad se ve ahí, depende la situación particular de cada chico. Yo lo que les recomiendo es que ante la duda se acerquen a la Secretaría, charlen ahí en Secretaría, consulten los horarios, los días particulares, las actividades que hay, ahí le van a evacuar todas las dudas que tengan, pero que bueno, que ante la duda se acerquen, no se queden sin la posibilidad de asistir porque por ahí son un poco más grandes y no pueden asistir ahora en la colonia, pero pueden seguir en el año con diferentes actividades que el club tiene. Otra pregunta, se abre la temporada teatral, se habla de los teatros, se hablan de espectáculos al aire libre con cantidad limitada de personas, ¿cómo va a ser? ¿Qué saben ustedes? Y ojalá que pronto venga el anuncio oficial, o sea, escuchamos en algunos medios de Córdoba la palabra de Nora Vedano, que es la Presidenta de la Agencia de Córdoba Cultura, anunciando que a partir de este viernes ya se puede hacer actividad en los teatros, no solo actividad teatral, que eso es lo más interesante, se puede hacer un recital de música, se puede hacer algo de danza, se puede hacer teatro propiamente dicho, alguna proyección, algún trabajo audiovisual, con hasta el 50% de capacidad, en el caso por ejemplo del teatro italiano tiene capacidad para aproximadamente 600 personas, nos permitiría trabajar con 250, 300 personas, que es muy interesante, que bueno, sabemos que no alcanza, la verdad para un productor es muy difícil trabajar con tan poca gente, pero bueno, es un pasito, un avance en esto. Y después el tema de los espectáculos al aire libre, yo creo que viene demorada la medida, viene muy lento, ya se tendría que estar haciendo como otras provincias, pero bueno, no hemos tenido todavía la posibilidad de comenzar con eso. A nosotros desde lo público no nos cambia mucho, pero sí al privado que hace 10 meses que no trabaja, que vive de esto y que tiene ganas de hacer un evento para 200, 300 personas en una cancha de fútbol, en un playón de un club, en un espacio controlado y la verdad que está sin la posibilidad de trabajar. Así que ojalá que la semana que viene, como se rumorea, venga ese anuncio para destrabar a esta parte de la industria cultural que todavía le falta un empujoncito para que pueda trabajar. Nos contaba ayer Marzola, que es una persona que está productor teatral y musical, que se estaba firmando ayer en Córdoba la posibilidad de hacer espectáculos al aire libre con hasta 1.500 personas, sobre todo con los cuartetos. Sí, sí, con Rubén estamos mucho al habla porque es una de estas personas que estamos hablando de que está sin la posibilidad de trabajar. Lo que se reunieron ayer de la reunión esa salió esto de los teatros que hablamos recién. Teóricamente en una próxima reunión se comprometieron a darle una solución a este tema que yo creo que las 1.500 personas no va a ser para nuestra ciudad, eso está más que claro, va a ser para la ciudad de Córdoba. En algún salón para 8.000, 10.000 personas que tengan ese máximo. Pero bueno, al menos que se pueda trabajar con hasta 200, 300, 400 personas, como te decía, en una cancha de fútbol, en un espacio como puede ser Deportivo Italiano, como puede ser el Camp, como puede ser el Country de Club Argentino, o el Solar de Club San Martín, lugares amplios. Y que todos estos productores y hacedores culturales tengan la posibilidad de trabajar, no más que eso, más allá del entretenimiento, de que el público necesita ver, ellos necesitan trabajar y hay que darle una respuesta a esta gente.